La FIA La FIA, Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Zona Norte es un lugar de encuentro y militancia de artistas donde creamos vínculos para escapar un poco de las reglas del mercado y para intervenir como artistas y trabajadores en las luchas sociales desde el arte porque no creemos en el arte por el arte en sí La FIA nació hace 10 años como respuesta a la Feria del Libro Oficial donde no encajan aquellos autores y editoriales críticos que no respondan al modelo y reglas de mercado establecidas La FIA Norte lleva pocos meses de vida Tras presentarnos públicamente con nuestra primer FIA en Olivos y la FIA de Emergencia a raíz de la represión estatal al Bar Cultural donde la estábamos realizando estamos consolidando este colectivo En estos meses, además de preparar nuestra segunda Feria Artística en Tigre nos encontramos en la búsqueda de un lugar donde funcionar en forma permanente más allá de cada feria en donde poder armar talleres, organizar charlas y otras movidas culturales también estamos elaborando un manifiesto fundacional y actuando en la calle en tanto artistas comprometidos que somos La FIA Norte es asamblearia, participativa, abierta e independiente del Estado y sus prebendas y de los partidos políticos Así nos mantendremos Vení a construir la FIA Si sos artista, organizate y si no, también Más allá de esta cuestión del derecho del otro y qué sé yo ya todo en la vereda, como que nos van quitando lugar El protocolo antipiquete, que no es de ahora, que el mismo también lo quiso meter va hacia esto, hacia quién puede cortar la calle y sobre qué cosa Igualmente, como no fuimos caídos del catre, lo organizamos, pero en la vereda Y esto también hay que pelear El espacio público y la calle es el que la quiera tomar por la cuestión que quiera tomar Si el Estado la puede tomar, nosotros también Es venir y ofrecer lo que hace, del productor al consumidor El arte con un contenido de lucha Porque estamos en la vía pública